Por fin llegamos con el carrito a Chanta Saquen todo, saquen todo ¿Dónde está Ijucha? No, Ijucha va a morir Este está huervido, ahí te vamos a ponerlo Oh, está chicao Ijucha Ahí está el bambito de papá que le sale Ah, ahí está su pie y otra bambita ahí Ahí está Ahí está, ya tenemos leche Ya tenemos leche Ahí va Aquí está, no Tengo frío Cierran las puertas, va a haber un carro Ya tenemos leche, ya Por tu río, ven Ahí está Ahí está Le puso rejas, le puso baranda al segundo piso Bueno, hemos llegado sanos y salvos Sanos y salvos Sanos y salvos Un saludo Un saludo Que se lleven así, vean Acá, a ver si te vas a Pol Ahí está donde te funde Tu ve arriba la ropa, ahorita se tu va Acá puede tu pantano Pol, eh, cámbiate Sí, estas haciendo que yo vine y compro Arriba, arriba, arriba Ese Antony, bien abusivo Me manda un costal lleno, no sé qué cosa hay ahí ¿Quién quiere que yo sea camión ahora? Siempre le he hecho loco ahora para este peaje. Ahora te lo va a hacer presente, es un costal de Andrés. Este le manda a Antony, con Mari. No sé qué cosa habrá, pero está ahí. Ahí está, creo que va a mandar piedra. Buenas tardes. Ya está su pedido de Antony. Mire el carrito, qué gracia. Ahora sí vamos, ¿qué tal?